Bendiciones y saludos. Estamos aquí en frente de la iglesia Life Change Church en el campo de North Williams. Agradecemos al Pastor Mark Strong por abrirnos sus puertas para poder estar acá en mayo 29. Quiero agradecer a Dios por la vida de cada uno de ustedes que no solamente ha escuchado acerca de la visión de conquista sino también se han comprometido para poder ser parte de ello. Dios se está moviendo en nuestra región. Ahora quiero pedirle que aparte dos fechas por favor. La primera es mayo 29 a las 10.30 de la mañana. Estaremos aquí en esta localidad celebrando un tiempo de oración, de compañerismo y también lanzando la visión una vez más. Pedimos de que traigas invitados, amigos, pastores, que tengan la oportunidad así como ustedes de escuchar acerca de lo que Dios está haciendo y poder comprometerse. La otra fecha es junio 8 a las 6 de la tarde en el auditorio de Casa del Padre donde tendremos la oportunidad de probar un poquito de lo que será conquista 2019. Así es de que mayo 29 aquí en Life Change Church a las 10.30 de la mañana y junio 8 a las 6 de la tarde. Aparta la fecha, ven y se parte de lo que el Señor está haciendo. Espero poder verte ahí.